En este vídeo vamos a ver las posibilidades que tenemos para configurar el reenvío de correo en Office 365. En Office 365 podemos configurar el reenvío de correo, es decir, podemos reenviar el correo que recibimos en nuestra bandeja de entrada a otra edición de correo electrónico. Otra cosa es que eso sea lo más correcto, que bueno, eso sería otro tema que podríamos hablar en otra discusión, en otro vídeo, etc. En este caso, os voy a demostrar cómo se puede configurar y vais a ver que hay distintas posibilidades dependiendo si estamos hablando de la perspectiva del usuario o de la perspectiva del administrador. En primer lugar, vamos a ver la perspectiva del usuario. ¿Cómo un usuario puede configurarse el reenvío de correo electrónico? Bueno, para configurarse el reenvío de correo electrónico tiene que acceder a su correo electrónico y a continuación lo que tiene que hacer es acceder a la configuración del correo electrónico. En Office 365 hace clic en Configuración y a continuación en Mail o Correo. Esto hace que se muestre un panel de opciones de configuración del correo electrónico y lo que tenemos que hacer es buscar la configuración del reenvío. La configuración del reenvío, si no recuerdo mal, está en Accounts Forwarding. Aquí está. Entonces, en este caso, lo que tenemos habilitado es el inicio del reenvío. Esta es la cuenta a la que se va a reenvío el correo electrónico y tenemos marcada la opción de que queremos mantener los cambios. Esto es lo que puede hacer el usuario. ¿Qué puede hacer un administrador? Bueno, un administrador puede ir un poco más allá. Un administrador, desde la administración de Office 365, lo que puede hacer es, desde la página de administración de Office 365, buscar usuarios, usuarios activos. Y aquí puedo buscar usuarios o buzones compartidos. Supongamos que buscamos un buzón compartido, como por ejemplo el de Community Events. Bueno, fijaros que en este caso tenemos la opción de configuración de correo, pero no tenemos la posibilidad de cambiar el reenvío de correo. Interesante. A través de la administración de Office 365 no podemos cambiar el reenvío de correo para un buzón de tipo compartido. Sin embargo, sí que lo podemos hacer para un usuario con licencia convencional. Lo vamos a demostrar ahora. Buscamos, por ejemplo, el usuario de Juan Carlos. Aquí está. Y hacemos lo mismo que hemos hecho para el buzón compartido. Vamos a configuración de correo. Y en este caso, fijaros que sí que tengo la posibilidad de editar el reenvío de correo que está aplicado y puedo cambiarlo. Puedo deshabilitarlo o habilitarlo. Si lo habilito, puedo especificar la edición de reenvío y luego la opción de si se mantiene una copia de los mensajes en el buzón de correo o no. Bueno, en este caso dejamos el reenvío como está. ¿Qué más puede hacer un administrador desde la administración de Office 365 o lo que es la administración visual? Bueno, también puede confirmar el reenvío. En este caso sí que lo puede hacer para buzones de usuario o para buzones compartidos desde la administración de Exchange Online. Vale, bueno. Vamos a ver por qué me ha sacado. Ok. Volvemos a entrar aquí. Vale, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, el listado de buzones. Dentro del listado de buzones, por ejemplo, buscamos a Juan Carlos. Dentro de las características del buzón. Aquí está. Vamos a buscar lo que es la parte de flujo de correo y hacemos clic en ver detalles. Y aquí fijaros que podemos hacer un reenvío de correo y hacer las mismas configuraciones que hemos visto antes. Vale, esto mismo se puede hacer para un buzón compartido. Lo volvemos a editar. Aquí está. Vamos a Mailflow Features. Cuando nos dejen, nos vamos a Mailflow. Y bueno, fijaros que en este caso tenemos editado lo que es el reenvío de correo. Y ojo que los compartidos tienen que ser, obviamente, el reenvío a una cuenta corporativa de nuestro teléfono. No puede ser cualquier cuenta. Vale. Si veis aquí, me va a aparecer el listado. En algún momento, aquí está, de los usuarios que forman parte de nuestro tenant. Pueden ser usuarios externos, por supuesto. Vale. Y para finalizar, ¿cómo podemos ver la configuración del reenvío de correo para todos los usuarios en el tenant? Bueno, podemos ir uno a uno. Obviamente, eso no es muy práctico. Podemos utilizar entonces un poco de automation, es decir, Pogosel. Hablamos Pogosel. Y en este caso, lo que voy a hacer es abrirme un script que ya tengo preparado. Aquí está. Es un script que ya está subido a la galería de TechNet. Escribe Pogosel. Y fijaros que simplemente lo que hago es, inicio una sesión en Exchange Online para obtener los comandos de Pogosel para Exchange Online. Que los descargo en memoria. Y lo que me he definido es una función que me permite obtener los reenvíos de correo, que recibe dos parámetros. El tipo de operación y el nombre de usuario. Con el tipo de operación indico si lo que quiero es obtener la configuración del reenvío de correo para un solo usuario o para todos. Y en el caso de que sea para un solo usuario, pues aquí tengo lo que es el username. Luego tengo que utilizar el comando getMailbox y ya busco lo que es las propiedades que me interesan. Por ejemplo, displayName, forwardingAdress, forwardingSMTPAdress, deliveryToMail and forward. Estas son las propiedades que estoy sacando. Si quieres sacar los reenvíos de correos que tenga habilitados en todo el Tenant, lo que hago es utilizar el mismo tipo de correo. Pero simplemente me fijo en los buzones de usuario, en los buzones compartidos y además aplico una condición, que solo quiero que me devuelva aquellos buzones que tienen que configurar el reenvío de correo. A través de esta propiedad, forwardingAdress o forwardingSMTPAdress. Y de nuevo lo que hago es mostrar por pantalla todos estos campos. Bueno, si ejecutamos el script, me voy a pedir que especifique los datos de un usuario válido. Vale, espera un segundito porque lo voy a tener que hacer de nuevo. Voy a tener que poner... A ver. Vamos a hacerlo bien aquí. Hacemos aquí un CLS para que se vea la salida por pantalla. Y lo que hago es cambiar aquí el usuario. En esta variable. Vale. Ahí está bien escrito. En principio sí. Y ahora sí, guardamos los cambios y ejecutamos. Vale, ahora me lo pide de forma correcta. Esperemos que se conecte a Exchange Online. Vale, se va a bajar los comandos. Vale, lo ha hecho bien. Y bueno, fijaros que como yo estoy ejecutando la función dos veces, cada vez con un valor distinto para el parámetro S-OperationType. Bueno, fijaros que en este caso no lo necesito. Lo podemos quitar. Fijaros que en el caso de que consulte el reenvío de correo del usuario me dice que tiene esta dirección de correo técnico de reenvío. Vale. Y fijaros que en el otro caso, en el que consulto para todos los buzones de usuario y buzones compartidos, pues me da los reenvíos de buzones de usuario. Aquí lo tenéis. Pero también los reenvíos configurados para un buzón compartido en este caso. Y nada, hasta aquí llega este vídeo demostrativo en el que simplemente os quería enseñar cómo podríamos obtener la configuración del reenvío de correo en Office 365 utilizando o bien la interfaz de usuario como usuario particular o como administrador de Office 365 o bien de una forma automatizada utilizando PowerShell. Espero que el vídeo os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.